El grupo de manifestantes de la Unión Ciudadana Democrática que se encontraba en la Embajada de los Estados Unidos avanzaron en marcha hacia el Zócalo Capitalino utilizando arterias principales como paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la Avenida Francisco I. Madero para finalmente llegar al circuito de la Plaza del Zócalo Capitalino pero sobre todo llegar hacia las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México ubicadas entre 5 de Febrero y la Avenida 20 de Noviembre donde exigen una audiencia con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para tratar de buscar una solución al problema de vivienda Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla